hola queridos amigos qué tal están bienvenidos a su canal mi nombre es Marisela Guerrero el día de hoy vengo con una rutina de limpieza y organización de un baño pequeño como ven hay partes del baño que no se ven pues tan sucios ya que entre semana se hacen pequeñas rutinas de mantenimiento más que todo pues se limpia el espejo se le pasa pues una limpieza al inodoro al piso de la ducha o para que se conserve un poquito mientras hacemos limpieza pues más profunda no me considero pues una persona muy ordenada como ven por ahí tengo otra cosa otra cosita pues por ahí tirada por aquí para allá pero pues para eso estamos acá para mejorar esa parte este vídeo pues es para motivarnos para que pues con algunos trucos de limpieza que les pueda servir para que tengan ese espacio más limpio más ordenado pues en mi baño como vamos a ver lo que más se ensucia pues es la ducha sí que es digamos lo que más pues mantiene pues con agua todo el día con jabón las rejillas de la cerámica pues también que se llenan de suciedad entonces estamos aquí para eso vamos a aprender varios truquitos para poder mantener limpio nuestro baño por más tiempo para empezar me gusta utilizar este detergente en polvo y más o menos una tacita de vinagre no sé a ver si la medí muy bien me ayuda mucho es muy bueno se lo recomiendo muchísimo a mi personas que son muy sensibles al olor pero también bicarbonato también pues lo podemos echar en una tacita media tacita si para eso son muy sensibles pues a esos olores y agüita voy a echarle agüita pues dependiendo la cantidad que necesitemos pues para lavar todo el pan inicio desocupando todo el baño si he tratado como de buscarle otro sitio a todas las botellitas cremas los implementos de aseo se sacan del baño pero siempre vuelven así que pues ahí vamos poco a poco trataremos de calentar mucho mejor para que se vea pues un poquito más acaricado el baño y ahí vamos y ahí vamos y ahí vamos y ahí vamos y Chau, chau. 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 siempre acumula bastante sucio, los cabellos, cuando se lavan las manos, entonces empieza como a atinarse como de un modo, cierto, entonces se lava bien y pues queda muy limpio, y esto debe darle una buena limpieza. A veces utilizo la misma esponja o utilizo un paño de microfibra para poder limpiar bien el mueble de espejo. Para finalizar aquí con mi lava más, utilizo un pincel de pincel de pincel de pincel y también una toalla, aquí, para limpiar el jabón, y secar muy bien la mano, el mueble, esto también nos ayuda a agarrar un poquito de agüita y pues a evitar que también tengamos filternes, porque si o si a veces queda una pequeña filtración y empieza como a mojarse el mueble, entonces cae muy pequeñito de eso. con ese montañito podemos retirar tanto el jabón como pues dejarse para que no sucedan accidentes más adelante o se empiece pues dañar la madera para limpiar el espejo hice una mezcla entre media taza de vinagre, media taza de alcohol y agua con un pañito de microgira seco limpio muy bien el espejo, mira que queda super bien no es que va a quedar sin ninguna mancha por lo menos queda muy bien, muy bien limpio y pues nos sirve mucho este método para el sanitario me gusta mucho utilizar esta cabeza de escoba porque tiene las cerdas las cerdas entran muy bien en esos rincóncitos que guardan tanto a suciedad todos esos residuos de pipí y lavar muy bien los lados de la taza también y eso pues nos ayuda a que la taza mantenga más limpia porque pues en la parte de abajo nos faltan los accidentes y nuestros fluidos pues llegan hasta el piso entonces como para que tengamos muy limpia esta área no olvidamos de limpiar siempre los alrededores del inundador, del sanitario ahora la parte interna del sanitario me gusta echar de cloro o de hueso de pato para poder estegar bien con el cepillo en el caso de que su baño tenga manchas o sea muy sucia si, utilicen una combinación de vinagre con el carbonato por ahi unas dos tacitas de vinagre unas dos tacitas de carbonato y dejen para almohártelo de norita antes de empezar a restregar por último pues igual también seco muy bien con una toalla para retirar bien el jabón y pues en esta bebiendo echar una pasadita al mueble para poder retirar el polvo interno que eso nos acumula pues en el transcurso de los días bueno, llegó la hora del virus de la ducha entonces voy a utilizar este jabón azul líquido que contiene el de uno que parece mucho al jabón rey me gusta mucho utilizar el jabón porque es percubio bastante vamos a ver como nos va utilizo la misma esponja que han visto en todo el video empiezo a resegar muy bien todo el vidrio por lado y lado a veces me gusta hacer una combinación de acción líquido si unas tres cucharaditas, vinagre o carbonato los echo en un spray y con eso pues pulverizo los vidrios y dejo remojando mientras pues voy limpiando el lavamanos y el inhalador ya después empiezo pues con este jabón líquido de uno empiezo ya pues a resegar bien todos los vidrios y va a salir con más facilidad arranca bastante la suciedad me disculparan esta parte del video ya parece como si fuera de tiktok resulta que me descargó la cámara y empecé a grabar con el celular y lo grabé vertical entonces como no es mi primera vez la próxima la abré mejor para que la pantalla no salga horizontal y quede bonita enjuagamos muy bien el vidrio antes de que se seque porque al secar se queda como manchado entonces tratamos pues de como apenas estreguemos con la esponjita y retirarlo pues con un adonante de agua aquí si me disculpan por gastar tanta agüita pero pues la verdad es cuando limpio con el trapo mira que a mi se da el microfibra y todo pero me dejan como residuos entonces me dejo con la agüita ya vale todo para limpiar la cerámica les perjuicio las rejillas y necesito utilizar ese cepillo eh dirán que cansa mucho por pillar cerámica por cerámica pero pues son limpiezas que uno va a hacer todos los días entonces pues de vez en cuando es bueno como despercudir tienen esas rejillas entonces es muy motivante cuando ves que queda súper limpio y reluciente entonces ya el cansancio queda a un lado y pues todo queda como reluciente como cuando recién eh renovaron el baño o enchaparon pues el baño me gusta me encanta ver como queda después de de que hacemos la limpieza disculparan pero pues aún no tengo un trípode para poder ubicar bien la cámara entonces ahí me toca me toca jugar a ver como puedo acomodarlo entonces por eso ven como tanto movimiento y esas ubicaciones ahí esperemos que pronto podamos mejorar los días a ver ah a a a a a a a a Gracias por ver el video. Aprovecho de una vez, cepillo la canazada de los papeles y la silla de baño de mi hija Wallop. Mira que mi baño quedo como tan angosto que no pude encontrar una papelera bonita con tapa que nos pueda servir. Espero pronto poder encontrar una bien chévere, aunque sea pequeña porque no cabe una muy grande. Entonces me tengo que utilizar esta porque no hay que abrir ninguna tapa ni nada para poder ubicarla. Por último cepillo con una escuva de cerdas duras en el piso de la ducha. Parece que estoy bailando el cha-cha-cha. Disculpen tanto movimiento pero pues... Es que segan duro. Que salga la suciedad. Para retirar bien el jabón de las paredes de la ducha, también utilizo la cabeza de la escuva. Para como restregar el jabón, porque ya mientras cepillo cerámica por cerámica se va acercando el jabón. Entonces como para que no queden residuos. Y pues también tampoco queden manchitas pues ahí en la cerámica. Para darle ya un toque de frescura y olor al baño, utilizo este fabuloso. Creo que la cámara que va al revés, entonces no se debe en el nombre. Fabuloso de la banda. Para darle el toque final. Utilizo este trapeador. Un trapeador obligatorio que me compré. Me encanta. Me ha gustado mucho. A veces se me va como disminuyendo pues el palito se va bajando. Pero lo acomodo y listo. Eso no ha pasado pues de mayor problema. Se me ocurre muy bien. Me encanta porque pues no tengo que utilizar las manos para escurrir el tapeado. Entonces me encantó. Es excelente. Y bueno, amigos de aquí llegamos al final. El deseado. Se ve todo reluciente. Piso brillante. Vibros transparente. Ducha con rejillas blancas. Y bueno, pues traté de organizar como mejor pude todos mis tarritos. Y mis implementos de asegurar. Tengo demasiadas cosas en el baño. Pero bueno. Ahí vamos. Muchísimas gracias por acompañarme hasta aquí. Espero haberlos motivado. Que se animen a hacer limpieza en sus casas. Nos vemos en el próximo video. Si te gustó este video, por fa, déjame un me gusta. Un comentario. Una observación. Estaré muy atenta a todo. Y como somos nuevos. No olvides suscribirte. Para que me motives a subir muchos más videos. Los quiero mucho. Espero que tengan un feliz día. Y manos a la hora. A limpiar sus baños. Un abracito a todos. Un abracito a todos. Un abracito a todos.